¿Cómo ha podido hablar con los visitantes, con los embajadores, fundamentalmente representantes de otros países? Bueno, en principio la enorme expectativa que ha creado la feria, y eso es un sentimiento en común, poder recibir a más de 300 empresas de distintos lugares del mundo, 20 delegaciones de distintos lugares del mundo. Hoy me tocó recibir a 5 embajadores, no sé, inéditos para San Juan, pero muy felices porque dio fruto a esos viajes por ahí, de trabajo que tenemos que hacer, cuando estuvimos en Alemania, en Berlín, o cuando estuvimos en La Piada, en Toronto, y prometieron estar, y hoy tenemos una cantidad, más de una docena de embajadores, mañana llegan también 7, 6 gobernadores más, porque Quintela no va a estar, pues en 6 gobernadores más, y bueno, evidentemente hemos generado expectativas, usted sabe que lo que viene es la electromovilidad en el mundo, la electromovilidad hace la transición energética, y ahí San Juan tiene mucho para aportar, porque se precisa de dos minerales, del litio, y yo siempre digo que es táctico, pero se puede reemplazar, ahora el cobre no se puede reemplazar, y para hacer una batería, usted precisa más de litio y más de cobre, entonces la demanda de cobre, ya no la tiene al 2029, ¿qué ahora? Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que si nosotros logramos que se produzca cobre en San Juan, eso va a ayudar enormemente a un montón de cosas para los sanjuaninos, a generar oportunidades, para las pymes, para obedores, obviamente para el Departamento de Social Seminería, para la misma nación y también para los sanjuaninos. Gracias.